Hola, soy el profesor Hernán y el día de hoy les enseñaré a sumar fracciones con igual denominador. Es muy fácil, solo debemos conservar el denominador, sumar los numeradores y simplificar si es necesario. Veamos como ejemplo 4 décimos más 2 décimos. Como ya expliqué, conservamos el mismo denominador, o sea 10, y sumamos 4 más 2. En este caso el resultado será 6 sobre 10. Debemos verificar que este resultado sea simplificable, si lo es debemos hacerlo y si no pues sería el resultado final. En este caso tenemos 6 décimos, ambos números tienen mitad, entonces sí lo podemos simplificar. Procedemos a realizar el proceso, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, y vemos que esta es la respuesta final. Porque ni el 3 ni el 5 son simplificables, ambos son números primos, entonces no podemos reducir más la fracción. Tenemos como resultado, 4 décimos más 2 décimos es igual a 3 quintos. De esta manera puedo dar por terminada la clase, recuerden descargar la guía de trabajo en la descripción del video, y hasta pronto.